Bien, un lindo fin de semana para Carlos Paz, si bien ya estamos con vacaciones invernales, es lo que empezó la provincia de Córdoba, pero la verdad es que estos prácticamente cuatro días de vacaciones anduvo muy bien, se ha visto particularmente entre el día domingo, el lunes, y hoy todavía que continúa con este feriado del Día de la Independencia, pero mucha gente de la provincia de Córdoba, hemos tenido también consultas con gente de Santa Fe o Rosario, que está animado a salir un poco a mayor distancia. Obviamente nosotros estamos apostando más a lo que es la segunda parte del mes de julio que comienza Buenos Aires a partir del 22 o el fin de semana ese del 22 de julio, donde a nosotros se nos va a incrementar el porcentaje. Si bien este fin de semana hemos estado entre el 55% hasta el 60% de ocupación, mayormente en lo que es hotelería de 3 y 4 estrellas, lo más buscado, o una cuestión de sistemas de spa, pileta climatizada, que es lo que más solicita a la gente. Pero se vio un lindo movimiento, mucha gente que vino a pasar el día, y el nivel de pernotación se maneja entre dos noches aproximadamente a tres, pero el promedio es de dos noches aproximadamente. Se ha visto mucha gente dando vueltas, ¿qué dicen los gastronómicos? ¿Cómo ha sido el consumo en ese sentido? Siempre lo que es la gastronomía, particularmente se llena lo que es la parte céntrica, todo lo que es el centro de lo que es Sarmiento, 9 de julio, General en Paz, Libertad también, tenemos hoy varios sectores gastronómicos muy identificados, muy fuertes, que están trabajando con muy buenas cartas, y el sector costanera cuando se pone un poco frío, en menor medida, pero yo salgo a recorrer bastante, tenemos diálogos con distintos gastronómicos, y han trabajado al mediodía más que todo, y ayer particularmente por la noche también se ha trabajado muy bien. Obviamente queremos nosotros que esto continúe, vamos a tener un mes prácticamente completo de vacaciones invernales, tenemos algunas cuestiones que pueden ser que sea igual o un poquito mejor que el año pasado, porque Carlos Paz está con tarifas muy accesibles en cuanto a hotelería, en cuanto a gastronomía también, y hoy con la situación económica que tenemos, eso también puede traccionar. Hablaba de las tarifas recién, ¿se mantienen las del verano o han aumentado algo? No, la mayoría se mantiene a enero de las últimas vacaciones, por eso que creo que es un compromiso que tiene el sector muy grande hacia nosotros y hacia la gente, hacia el turista, de poder mantener esas tarifas, siendo que han tenido desde ese mes a la fecha distintos aumentos. ¿Cuáles son las perspectivas que hay para las vacaciones? Las perspectivas son buenas, desde la segunda quincena, allá con Buenos Aires, hicimos un relevamiento de los hoteles como Jaguar Johnson, Amerian, Estilo MB, Pinares, que manejan un sistema de categoría 3 superior o 4 estrellas, y ellos ya calculan estar a un 60% al día de hoy, así que esperemos que sea una buena semana, unos buenos prácticamente 15 días que es un hotel de Buenos Aires. Después va a ser la apertura en Buenos Aires, ¿qué tienen preparado para eso? Sí, el día jueves 11 hacemos una presentación, no es un lanzamiento, sino una presentación de las 7 obras de teatro que tenemos en la ciudad. Nos van a acompañar algunos actores que van a estar participando, como el caso del vestidor de Marrales o Arturo Puig también, que van a estar presentes, acompañando un poquito a la publicidad con medios de Buenos Aires que van a acompañar y también algunos medios locales que también van a estar presentes. Darle un poquito de fuerza a este producto que nos caracteriza y la verdad que tener 7 obras teatrales en esta época del año es un esfuerzo muy grande, por eso nosotros tratamos de darle más discusión.